bienvenidos esto es cuchinares soy balu ramayo y tenemos una tarta diferente una tarta de vainilla tipo creme brulee imperdible y parece difícil pero es súper fácil de hacer así que no te muevas que en un ratito te enseño a cerrar vamos a arrancar con esta receta es como si fuese un creme brulee o un plan adentro de una masa sablé parece difícil pero es muy fácil vamos a hacer la masa que esta altura ya deberían saber cómo hacer la masa pero vamos a hacer un arenado con harina 4 ceros y manteca toda la manteca y por el otro lado vamos a batir azúcar con un huevo con esta receta de masa sablé te rinde aproximadamente para un molde de 26 de diámetro una tartera desmoldable también puede ser rectangular bien esas de 20 por 30 pero es como una masa modelo puede usarse bien finita por una de 28 pues te puede sobrar un poco una de 24 pero es como una receta para una tarta vamos acá a batir el huevo con el azúcar porque hacemos esto antes porque el huevo va a empezar a disolver los cristales del azúcar y eso va a hacer que nuestra masa sea bien lisita hay mucha gente que estas masas las hace con azúcar impalpable que es primero más caro y segundo no todos tenemos azúcar impalpable en casa entonces si lo hacemos con azúcar común empezamos a batir acá el huevo para que empiece a disolverse los cristales y acá con las manos vamos a hacer un arenado se llama arenado porque la idea es con las manos disolver toda la manteca dentro de la harina una técnica que te puede ayudar es levantas así y vas rompiendo con las dos manos más rompiendo toda la manteca manteca a temperatura ambiente ni muy fría ni derretida la corto en cuadraditos y la pongo cerca del horno la pongo en algún lugar cálido ahí va vamos a agregar el huevo yo ya tengo el horno prendido porque esta masa se va a ir a blanquear que es blanquear a cocinar a penitas porque después le vamos a agregar el relleno y va a volver al horno agregamos bien todo lo que vendría a ser el líquido de esta masa y unimos bien voy a ir a la mesada cuando tengo la masa una técnica para que te quede bien linda y ponerle que hiciste arenado muy rápido o abriste y justo la línea estaba un poco dura con esta parte vamos aplastando así contra la mesada para unir bien todos los ingredientes bueno ahí está queda bien licita vamos a estirarla para ponerla en la tartera como les decía recién si puede ser desmoldable mejor porque son esas tartas que vuelven al horno entonces yo no la voy a poder desmoldar dando la vuelta sino que tengo que levantar la base para sacarla como esta que tengo acá ven hago así y la saco si no si tienes algún molde lindo de cerámica puede quedar ahí queda re linda también ponemos un poco de rocio vegetal o manteca y una técnica que no falla es sacó la base pongo un poco de harina y directamente la estiro acá con un palo de amasar o si no tengo para amasar una botella de vino ponerla limpio bien y estiro acá arriba voy girando y estiro levanto ponemos adentro y vamos subiendo los bordes presiono y corto con el filo del molde presiono y levanto así ahí está queda bien ponzada toda la tarta lo que voy a hacer es pincho con un tenedor en la base para que no se infle y se va el horno ahí está limpio un poco y ahora hacemos el relleno mientras esperamos que se termine de cocinar la masa vamos a hacer el relleno vamos a poner en el fuego crema de leche con leche y yo le voy a agregar un poquito de esencia de vainilla y canela una mini cucharadita de canela ahí está voy a revolver un poquito y lo voy a llevar a un fuego bien bajo por aquí bien bajito y esto se lo vamos a agregar a las yemas con el azúcar vamos a poner acá azúcar y vamos a agregarle 6 yemas vamos a hacer una tarta bastante grande de 26 de diámetro como les dije recién pero ustedes perfectamente en casa pueden hacer la mitad de todo pueden hacerla más chiquita pueden hacer también potesitos individuales pero es muy rica simplemente calentar un poco allá la crema con la leche y batir un poco las yemas con el azúcar se puede batir a mano no necesito batidora no necesito ningún punto ni que llegue a blanco ni nada si vos querés disfrutar de la receta y no querés anotar o no llegaste a anotar podés entrar con este código QR que aparece acá le sacás como una foto abrís la cámara ponés el teléfono y te va a abrir una pestaña que te va a mandar la receta así la podés copiar y la podés ver tranquila no hace falta que corras a buscar una birome o si te faltó algún a mí mucho por las redes sociales me preguntan me faltó esta cantidad me faltó eso ahora es mucho más fácil vamos a revolver esto hay que estar atentos voy a ponerlo cerca y vamos batiendo voy revolviendo también por acá para que se vaya disolviendo la canela le voy a agregar acá un poquitito de almidón apenitas y sigo revolviendo y ahora sí vamos a agregar de a poquito el líquido agregamos la mitad revolvemos y agregamos la otra mitad esto ya se puede apagar esto es lo que le va a dar el sabor la canela y la esencia de venisa que agregamos acá ahí está voy a buscar la masa que acuérdense que se está blanqueando en el horno dándole la primera cocción ahí está tenemos la base vamos a volcarle la preparación y vuelve al horno cuando vuelve al horno vuelve con una temperatura bien baja ahora lo teníamos en 170 porque nada más tenemos que cocinar la base ahora el relleno tiene que hacerse temperatura bien baja acuérdense que esto está caliente yo voy a abrir acá y la voy a dejar en 150 grados aproximadamente 40 minutos cuidado listo la vamos a esperar la decoramos con un poco de azúcar quemada por arriba que le da un toque especial y ahora seguimos tenemos lista nuestra tarta de vainilla que tiene un toque de canela que está buenísimo le vamos a dar una especie de resultado final tipo creme brulé tengo soplete si no tenés soplete como yo en mi casa que no tengo podés ponerle un poco de azúcar y llevarlo un ratito más al horno o si no directamente azúcar impalpable o crema santillí o lo que sea y lo decorás como más te guste yo le voy a poner un poquito no tengas miedo del fuego como yo pero va a salir todo bien obviamente si te gusta también cuando lo llevas a emulsionar podés poner un poquito de alcohol algún licor que te guste y lo vamos como sopleteando por arriba para que nos dé esa sensación ¿vieron? como de creme brulé queda súper rico si pudieran oler lo que estoy sintiendo yo se mueren con un poco con un poco Bueno, ahí está Quedó bien doradita Con este toque buenísimo Y la mejor parte La voy a probar Me encanta cortarle Que se sienta Vieron como el craquelado Como Del azúcar quemado Está buenísimo Va Y ahora sí La mejor parte Está buenísimo Te digo que si podés Hacer el caramelo quemado por arriba Que le da un toque Como si fuese una mezcla Entre creme brûlée Plain Tarta Todo junto Bien sabroso y espectacular Como vieron Súper fácil Así que hagan las recetas Mándenos la foto Arroba Cuchinari Ok Nos vemos la próxima semana Acá En Cuchinari